como esta familia qué tal todo bueno primero de todo chicos antes de arrancar este vídeo un par de cosas lo primero perdí los pedidos perdón por estos pelos y esta barba vale llamado a mi amigo wallah wallah mi amigo peluquero igual la me ha dicho que mañana o miércoles me corta pelo o sea no me ha podido coger para hoy tengo estos pelos y esta barba de mierda y bueno que os pido perdón por eso lo segundo es que os invita a todo el mundo a suscribiros suscribiros darle un buen like compartir este vídeo hemos cambiado de número hoy también otra vez creosa gracias de corazón a todos los que están suscribiendo compartiendo los vídeos y apoyando este humilde canal y deciros que me cogió un muesli de estos vale esto es como si fuera las palomitas de los gordos básicamente no porque al final es más comiendo así está muy bueno en el mercado no lo venden son granitas y para merendar me coge un puñadito el mueble y de este crunchy está bueno y creo que viene bien para ahora no bueno habéis leído el título del vídeo y es que dio a rabal anoche hizo un directo y explotó vale una liada que flipas estuve viéndolo y tal y la verdad que fue bastante bueno polémico todo lo que engloba porque ya pasó hace unos días el tema de frank cuesta yo ya di mi opinión en el canal mike ha dado su opinión x youtube es también y ayer digo pues estuvo contestando y tal y dando su opinión no si os pensaba es que no iba a hablar del tema estáis muy equivocados yo puedo hablar lo que quiera en mi canal puedo tocar los temas que quiera yo ya voy de vueltas tío para mí ya llega un punto ya en esta vida y en la situación que estoy en mi vida súper feliz y súper contento y con la gente que quiero estar y la gente que quiere estar a mi lado que ya me suda la punta de la polla todo sabes pero todo entonces pues bueno vamos aquí a reaccionar al directo de dios a rabal vale preparados todos estos mundos de like dejar comentarios suscribiros ya estoy preparado llevo un chaleco antibalas debajo de esto vale y ahora me pongo otro chaleco encima por si me salpica en twitter y la gente que le gusta opinar y vamos allá a ver un momento vale vale aquí vaya por dios que no puedo reaccionar que lo ha puesto para miembros que ahora no puedo reaccionar chicos vaya yo que tenía aquí una libretica lo tenía todo preparado país disparando para aquí disparando para allá seguramente también mucha gente que me odia que no me quiere estaba ya preparando para sacarme clips no me saquéis clips así con estos pelos por favor yo que sé tener un poco de miramiento no al final no voy a poder responder pues no voy a poder opinar no puedo opinar y tampoco me pueden sacar clips porque si no puedo opinar no se pueden sacar clips y si no se pueden sacar clips no se me puede atacar bueno lo de atacar si da igual haya clips o no haya clips igual entonces pues no puedo no puedo reaccionar porque diego la puesto para miembros o sea que si quieres verlo pues tendrás que rascarte el bolsillo me parece que por un euro por dos euros puede verlo la verdad que está muy entretenido el directo y hay cada uno que juzgue y saque su de esto pero no puedo opinar que pena venía yo aquí con las pilas cargadas ahí es muy el club de la lucha aquí es a dar crochet y looking si hay que no estos son términos así de equipo xinito el rollo y de boxeo pues qué pena hay que ver qué pena yo que quería comentar aquí todo el tema y estaba ilusionado aquí de reaccionar con mi gente bueno pues bueno pues bueno pues otro día será otro día comentar y otro día me podrán sacar clips hoy ni me van a sacar clic ni voy a comentar en fin chicos os quiero mucho y que de aquí una horita y media son ahora mismo las cinco y media de aquí una horita y media sobre las 7 7 y cuarto estaré haciendo directo comentamos este tema pero ahora quería subir este vídeo porque hostia qué pena quería reaccionar y no qué pena de verdad suscribiros todos pero yo quería si me había puesto unos poses guay porque yo quería dar mi opinión y luego hacer así porque yo creo que diego en este punto tiene razón y hacer así yo creo que aquí diego patina un poco y hacer así para los clips para cuando me sacan los clipos y luego hostia pues diego yo creo que aquí sí y aquí no llevo toda la tarde preparando así las caritas para que luego salga en twitter ya que tengo los pelos feos por lo menos los morritos y los ojitos y el clip que os quiero gracias por estar siempre ahí